Son todas las señoras parranderas de Venezuela Que digo las mujeres Señora me han dicho que he estado triste Que la felicidad no se le quise Que su rostro olvidó hasta sonreír Pensando que iba a venir Un negro que la conquiste Señora me han dicho que he estado triste Que la felicidad no se le quise Que su rostro olvidó hasta sonreír Pensando que iba a venir Un amor que le conquiste a un carajo Señora Que aún le queda camino por recorrer Que si los años pasaron y usted está sola Un día llegará la hora precisa para creer Señora Cuando quisieran el compartir con usted Esa experiencia y esa inmensa madurez Que con los años el tiempo pasó moldeando Para hacer la obra perfecta señora Si hoy en la trinidad de Venezuela Si hoy en la trinidad de Venezuela Es usted Que viva la mujer Lo más bonito que Dios creó sobre la tierra Y el hombre que piensa lo contrario Está eliminado Lo pedimos Señoras mil gracias por ser su amigo Permítame decirle cuánto le admiró Me gusta su estampa de hermosa mujer Robándome sin querer Por las noches mil suspiros Señora mil gracias por ser Amigo Permítame decirle cuánto le admiro Me gusta su estampa de hermosa mujer Robándome sin querer Por las noches mil suspiros Señora no se preocupe Que aún le queda camino por recorrer Que si los años pasaron y usted está sola Un día llegará la hora precisa para creer Señora Cuánto quisiera Cuánto quisiera en él compartir con usted Esa experiencia y esa inmensa madurez Que con los años el tiempo pasó moldeando Para hacer la obra perfecta señora Que aquí en la Trinidad de Orichora Y duélale a quien le duela Es usted